Hola, bienvenidos a Pensamientos y Miente, os habla Pedro Olivier. El vídeo de hoy lleva por título Todos somos Ananda, y entre paréntesis, felicidad. He escogido la palabra Ananda porque me gusta mucho la vibración que emite, el sonido que refleja lo que quiero decir. Ananda significa felicidad, bienaventuranza, y es un estado del ser. El ser, según la filosofía de India, es Sat-Chit-Ananda. Lo más esencial del ser, si más allá de luego los atributos que pueda tener es Sat-Chit-Ananda. Sat significa existencia, Chit significa consciencia, y Ananda significa felicidad, bienaventuranza, amor. Entonces, existencia es lo que todos somos, todos existimos, todos estamos vivos, todos formamos parte del ser, todos somos el ser. Cualquier cosa que existe, tiene al ser. Consciencia, pues es la consciencia, y Ananda es la felicidad. Entonces, es inseparable la existencia de la felicidad, es inseparable estar vivo, ser un ser vivo, formar parte de la divinidad, y no ser feliz. O sea, y ser feliz, es inseparable, ¿no? Entonces, Ananda, o felicidad, es lo que somos, está dentro nuestro de manera natural, de manera esencial. Entonces, podemos acceder a ella, porque somos ella. No es algo que dependa de fuera. Entonces, estamos acostumbrados a creer que la felicidad es algo que está afuera y que depende de algo externo. Depende de nuestros logros, de aprobar un examen, de un sueldo, de nuestro trabajo, de cómo sea nuestro trabajo, de tener una pareja, de tener amigos. Creemos que la felicidad depende de eso. Está claro que es más fácil ser feliz en una vida donde todo va viento en popa, que en una vida donde hay muchas desgracias o muchos inconvenientes, ¿no? Pero la felicidad es algo que está en nosotros, y ese es el cambio que hay que hacer como seres humanos. Estamos siempre creyendo que la felicidad está afuera y en realidad está dentro. Es algo que brota de dentro, y está brotando como una fuente constante y permanente. El ser constantemente está haciendo brotar felicidad a todos los seres, a todos los seres, a todas las almas. Y entonces, en esencia, todos somos uno. En esencia, todos somos el mismo ser. Luego jugamos a un drama y nos multiplicamos y hay muchas almas. Pero como somos ellos multidimensionales, en una dimensión más esencial, todos somos uno, ¿no? Entonces, esa felicidad, esa ananda, está dentro y no se puede comprar, no se puede vender. No se depende de fuera para ser feliz. Entonces, si uno está conectado, está implícito la felicidad. Y la felicidad que hay dentro es muy superior a todas las felicidades de los placeres efímeros que nos puede dar este mundo, ¿no? Entonces, una vez uno está conectado a esa felicidad interior, cambia totalmente el paradigma, cambia totalmente la película, ¿no? Porque hasta ahora creíamos que todo es ir en busca de la felicidad, hasta que descubrimos que la felicidad somos nosotros. No es que esté dentro, ni siquiera... O sea, somos felicidad, somos existencia, somos consciencia. Y esa felicidad lleva implícita a una paz interior. Y esa felicidad es una felicidad de la que uno no se puede cansar porque tiene muchas texturas, es infinita, tiene miles de texturas, es fresca, siempre se está refrescando la felicidad de la divinidad. Entonces, cambia totalmente el paradigma porque dejas de depender del exterior para ser feliz. Llega un momento que puedes llegar al punto de que dé igual lo que suceda en el exterior, por muy dramático que sea, que uno es feliz porque es lo que es. Por el simple hecho de estar vivo, de ser un alma, ya es feliz. Entonces, se cree en esta sociedad que la felicidad es algo que se puede saborear a ratos muy escasos y que la vida es sufrimiento. Y entonces, eso es falso. Es falso porque la felicidad está todo el rato ahí presente. La manera de conectar con esa felicidad que somos, con lo cual no tiene que costar mucho esfuerzo porque es lo que somos, es recordando a la divinidad que somos a cada momento. Bueno, a cada momento, durante el día. Y entonces, para recordar a la divinidad hay muchas técnicas. La cuestión es que la atención recuerde quién es durante el día. Y esto se puede hacer con un mantra, se puede hacer con la atención plena en lo que estás haciendo. Entonces, la mente va de aquí para allá, está con mil pensamientos, está con un pensamiento, está con otro. Pero la manera con el mantra se puede aquietar la mente o con la atención plena. Y con esa devoción hacia la divinidad que somos, entonces surge ese Ananda. Porque cuando conectamos con la divinidad, la felicidad surge implícitamente, surge y esa felicidad, ese Ananda, nos va purificando. Es como la manera que tenemos de conectar con la divinidad. Y nos vamos purificando, nos vamos limpiando. Y entonces, esa limpieza nos vamos purificando, nos vamos limpiando. Es decir, que cuando estamos conectados al ser y recordamos al ser con devoción, llega un momento que nos enamoramos de ese ser. Y ese enamoramiento es un viaje de ascensión hacia arriba, un viaje, un salto cuántico, ¿no? Porque mientras estamos conectados al ser, el ser todo el rato está haciéndonos evolucionar. Está haciendo que nuestra consciencia se vaya creciendo y expandiendo hacia el ser. Porque la cuestión es unirse al ser. Entonces, cuando hay Ananda, cuando hay felicidad, es la señal, cuando es divina, esa felicidad, es la señal de que estamos conectados. Y al estar conectados se van limpiando todos los traumas, heridas, todas las historias que hay ahí dentro que impiden la conexión directa con el ser o con la divinidad. Entonces, se cree a veces que la felicidad es histeria, ¿no? En el mundo, estoy feliz, estoy muy bien. Eso es adrenalina, eso es histeria, eso no es felicidad. La felicidad tiene que tener paz, ¿no? Tiene que tener quietud. La felicidad divina, cuando se saborea, ya se ve bien de qué estamos hablando. Y para poderlo saborear es una cuestión de llamar al ser, con devoción, ¿no? Pues ir diciendo con un nombre, con el nombre de algún avatar, con un nombre de la divinidad, diciendo yo soy, ir repitiendo yo soy, mentalmente yo soy. O mal inspirar, o mal inspirar. O si uno es cristiano, pues Cristo, Cristo, ir llamando a Cristo, ¿no? Jesucristo o Cristo. O si le gustan más los dioses hindús, que todos son lo mismo, todos apuntan al ser interior, al Cristo interior, al Krishna interior. Entonces, puedes decir yo soy, puedes decir om, puedes decir Cristo, puedes decir Krishna, puedes decir Shiva, om namashivaya, puedes decir un mantra. O sea, con lo que nos sintamos cómodos, ¿no? Entonces es tener como una palabra mágica que es para llamar, como estar llamando todo el rato a la divinidad. Y eso hace que en nosotros vaya creciendo esa felicidad que cada vez es más permanente y cada vez es más fuerte. Tiene una fortaleza, una historia, ¿no? No significa que no haya momentos de sufrimiento y de dolor. El sufrimiento y el dolor es a veces necesario para crecer y para darnos cuenta en donde tenemos una historia que trabajar, ¿no? Es una herramienta el sufrimiento y el dolor. Pero una cosa es el sufrimiento para evolucionar y otra es el sufrimiento por estancamiento, por desconexión o gratuito. Entonces es muy grande la diferencia, ¿no? Se trata de estar en un estado de felicidad y aunque pasen dramas fuera, incluso en las noticias vemos muchos dramas, muchas cosas desagradables, pues que en las noticias se tiende a enfatizar lo negativo. Se habla del árbol caído, se habla de la excepción, pero luego hay millones de personas que están viviendo sus vidas bien o músicos que graban buenos discos o descubrimientos científicos. Quiero decir que pasan muchas cosas en este mundo y no digamos en todos los universos y en todas las dimensiones, pasan infinitas cosas. Entonces nuestra felicidad no ha de depender de lo que suceda afuera porque entonces estamos en un estado permanente de ansiedad. La cuestión es que somos felices, somos paz, somos existencia, somos conciencia y a partir de ahí lo que suceda afuera, pues que suceda, ¿no? Pero nosotros vamos tendiendo a mantenernos imperturbables. Entonces ir con el mantra o recordando a Dios, a la divinidad, recordando a quién somos, con enamoramiento, como estando enamorados, ¿no? Pero mentalmente, mientras trabajamos, mientras lavamos los platos, mientras caminamos, mientras vamos en el metro, mentalmente, en vez de estar pensando en tonterías, se puede estar pensando en la divinidad, se puede estar llamando a la divinidad. Y se puede decir yo soy, por ejemplo, yo soy, soy, porque el soy es ser y el ser es eso, ¿no? Estás llamando al ser Krishna y el Krishna es una palabra muy dulce que gusta mucho a mucha gente y puedes ir diciendo Krishna, Krishna, por dentro, ¿no? O Cristo o Madre Divina o no sé, o sea, en internet hay miles de mantras y miles de nombres para llamar a la divinidad quién somos y entonces es ir repitiendo ese nombre mentalmente y entonces esa felicidad tarde o temprano acaba saliendo y es una felicidad que es como un hogar, es muy caliente, es muy, a veces es muy profunda, ¿no? Muy placentera, son los placeres del cielo. El ser, la existencia está en un constante estado de felicidad y lo único que espera es que nosotros compartamos esa felicidad con él y con el mundo y con las personas, ¿no? Se trata de ser felices porque la felicidad es lo que somos y no está afuera. Se trata de dejar de que nuestra felicidad y nuestra paz dependa de lo que suceda en el exterior que es totalmente impermanente. Pues bueno, hasta aquí este programa, nos vemos en el próximo vídeo. Os habla Pedro Olivier desde el blog de Pensamiento Simiente. Nos vemos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!